La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, recalcó que la sanción presidencial de la cadena perpetua es un gran avance en las leyes para proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El presidente Iván Duque se comprometió a apoyar la ley de cadena perpetua y cumplió. Su gobierno sigue empeñado en construir un país donde los niños, niñas y adolescentes crezcan sin violencia y con sus derechos garantizados, sostuvo la directora del ICBF. Arbeláez insistió en que esta ley debe complementarse con políticas públicas, programas y proyectos enfocados en el cambio de normas y valores de la sociedad para que todo país comprenda que la niñez es sagrada, que el artículo 44 de la Constitución Política no es un adorno y que no se puede seguir hiriendo a los niños, niñas y adolescentes de Colombia. El presidente ha sancionado la ley que reglamenta la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Sin lugar a dudas, este es un gran avance, un gran avance en materia del Ius Punendi de nuestro Estado, de las leyes que buscan proteger y garantizar los derechos de la niñez. Sabemos que esta ley tiene que ser complementaria, complementaria a accionarios de política pública, programas y proyectos que giren en torno al cambio de normas y valores en toda nuestra sociedad para que entendamos que la niñez es realmente sagrada, que el artículo 44 de la Constitución Política no es un adorno y que no podemos seguir hiriendo a los niños, niñas, adolescentes de Colombia, quienes son el presente y el futuro de nuestro país. Tenemos que eliminar de las estadísticas de nuestro país, por ejemplo, los más de 27 mil procesos administrativos de restablecimiento de derechos que salieron por temas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes el año pasado, de los cuales más de 14 mil fueron por violencia sexual. Esto no solo es inaceptable, inadmisible, es reprochable. Y tenemos que, como sociedad, condenarlo y ser conscientes que debemos transformar esas normas y valores que han naturalizado la vulneración del derecho a la niñez. Gracias. Gracias.